En 479 a.C., cuando los soldados persas sitiaron la ciudad griega de Potidea, la marea se retiró significativamente y dejó una ruta propicia para la invasión. Pero cuando estaban a mitad de camino, el agua regresó en forma de ola, la más grande de la historia, y ahogó a los atacantes. Los potidianos creyeron haber sido salvados por la ira de Poseidón, pero lo que los salvó fue el mismo fenómeno de muchos otros casos, un tsunami. Si bien los tsunamis se conocen como maremotos, no tienen nada que ver con las mareas generadas por las fuerzas del sol y la luna. En cierto sentido, los tsunamis son olas muy grandes, tienen un valle y una cresta. Y no es agua en movimiento, sino el movimiento de energía por el agua. La diferencia está en el origen de la energía. En las olas es el viento. Como esto afecta la superficie, las olas son acotadas en tamaño y velocidad. Pero la energía de los tsunamis se origina bajo el agua, en una erupción volcánica, un deslizamiento de tierra submarino, o más conocido como terremoto en el fondo del mar, generado por el deslizamiento de las placas tectónicas de la Tierra. Esta energía va a la superficie, desplaza agua y la eleva por encima del nivel del mar. Pero la gravedad la empuja hacia abajo, y eso propaga la energía horizontalmente. Así nace el tsunami, que se mueve a más de 800 kilómetros por hora. Cuando está lejos de la costa, un tsunami apenas se percibe porque se mueve en lo profundo. Pero cuando llega a aguas poco profundas, ocurre un efecto de amplificación. Al haber menos agua para mover, esta enorme cantidad de energía se comprime. La velocidad de la ola disminuye, mientras que su altura llega a los 30 metros. La palabra tsunami significa ola de puerto, ya que solo parece ocurrir cerca de la costa. Si el valle de un tsunami toca la costa, el agua se retira más lejos de lo habitual, antes de romper la ola, algo peligroso. Un tsunami ahogará a las personas en la costa, inundará edificios y árboles un par de kilómetros tierra adentro y las zonas bajas. Como si eso no fuera suficiente, el agua se retira y lleva consigo los escombros recién creados y todas las cosas y personas que encuentre. El tsunami de 2004 en el Océano Índico fue uno de los peores desastres naturales de la historia y mató a más de 200.000 personas. ¿Cómo podemos protegernos de esta fuerza destructiva? En algunas zonas se ha intentado detener los tsunamis con diques, con puertas y canales para desviar el agua, pero no siempre son eficaces. En 2011, un tsunami superó la barrera que protegía la central eléctrica de Fukushima en Japón y provocó un desastre nuclear además de cobrarse más de 18.000 vidas. Muchos científicos y políticos se centran en la detección temprana. Monitorean la presión submarina y la actividad sísmica y establecen redes mundiales para propagar las alertas. Si la naturaleza es demasiado poderosa, lo más seguro es no interponerse. ¿Quieres seguir aprendiendo? Suscríbete a nuestro canal para satisfacer tu curiosidad.